Caín Velázquez recibe una promoción en Jiu Jitsu, ¿sabes cuál es el color de su nuevo cinturón? ¿También tendrá que pelear Roy Nelson sin su peculiar barba? Soy Celeste Santana con un nuevo reporte UFC. Este sábado 19 de octubre, el campeón de los pesos completos, Caín Velázquez y Junior Dos Santos, se enfrentarán por tercera vez en la batalla estelar del UFC 166. La cobertura de este evento será espectacular. En Latinoamérica, el canal UFC Network y la página UFC.tv tendrán la transmisión en vivo, así como algunos otros canales en diferentes países. Mientras que en Estados Unidos, Fox Deportes transmitirá un programa especial en la ceremonia del pesaje el viernes 18 de octubre y realizará reportajes durante todo el día del evento y, por supuesto, transmitirá en español las peleas preliminares. La cartelera estelar estará disponible en pago por evento. Para más detalles, visita ufcespanol.com. Les comento que para este combate, Velázquez llegará con nuevas herramientas, pues hace dos semanas obtuvo un cinturón negro en Brasilia en Jiu Jitsu a manos de su entrenador, Leonardo Vieira. En la pelea coestelar del UFC 166, Daniel Cormier, número 2 en los pesos completos, se las verá contra el número 9, Roy Nelson. Cormier ha dicho que quiere que Nelson se rasure la barba y someterá una petición formal al Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas para que Nelson se la quite. Dele seguimiento al desenlace de esta noticia en ufcespanol.com. Este miércoles serán los entrenamientos de todas las estrellas participantes en el UFC 166. Son abiertos y gratis para todos los fans que puedan asistir desde la 1 de la tarde al House of Blues de Houston. Así que allí los esperamos. Y el viernes, recuerden también, pueden asistir a la ceremonia de pesaje del UFC 166 en el Toyota Center a las 4 de la tarde o verlo en vivo por nuestra página de ufcespanol.com. El ex campeón de peso ligero de Strikeforce, Gilbert Meléndez, se dijo orgulloso e inspirado por la victoria de su compañero de equipo y amigo, Jake Schultz, en Brasil frente a Damian Maia en el blog semanal que escribe para el periódico La Afición. Y dijo que espera ser más espectacular en su combate contra Diego Sánchez en el UFC 166. Lean su blog completo en laafición.com. Por ahora es todo, yo soy Celeste Santana y recuerden seguirnos en Twitter arroba ufcespanol, arroba celeste239 y facebook.com diagonal ufcespanol.